¿Anda? ¿Qué haces? ¿Cómo te llamas? ¡Stop! ¡No tienes que hacer sinça! ¡Oh Dios mío! ¿Cómo te llamas? ¿Qué haces? Eres una chica de Neinza. Siempre la serás por siempre de los siempre. Te amo, Beca. Beca, muchas felicidades. También quiero que sepas que quiero ser tu novia de una vez. Dame un beso. Beca, te amo. ¡Eres la mejor super, 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 super amiga del mundo! ¡Te quiero infinito! ¡Becca! ¡Eres la mejor amiga del mundo! ¡Te amo mucho! ¡Gracias por estar ahí conmigo siempre! ¡Te quiero mucho, te quiero mucho, Becca!